Ya Mucó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yoquivo Yoquivo Yoquive Yoquivo 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 Yo kilo que Pidás y Ok CBO 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 Chokiele Chokiele Yami ceniza Chokiele Chokiele Yami tenlas Jokiele Chokiele Jokile ¡Gamagama! ¡Emer eye no que... Ped� ever met my sonido ¡Velelo! ¡Gamagama! ¡Gamagama! ¡Nабcar mi gorrán, que debes upset Lagumpe un agua ¡Gamagama! 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 Yame calling my Haupisi yandele ¡Gamagama! ¡Gamagama! Yame calling my마 ¡Gamagama! ¡Pod МУЗЫКА ¡Can bend cherries ¡Dama, Dama! y y vaca 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 v De pedo uno soy mi da Kim Sokozani Waka waka, waka waka, waka 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 waka, dispede ali Gama, gama, gama Gama, gama